Si, es mejor que no lo conozcas Jajaja Eso es lo que dijo Nacho Críticos Por cierto No necesito el El anillo del lobo, necesito El anillo del Para esta pelea el anillo de De la abeja es chingona Les digo, estaba peleando mal contra si Que vergüenza Ahí peleando mal contra el tobo Ahora si, fácil Es que me confundo cabrón Estoy acostumbrado a pelear contra estas cosas Mili Casi no No estoy acostumbrado A usar arco y flecha Y cosas así cabrón Todas esas puterías Todas esas puterías cabrón que se usan En ronces especiales y autistas Como este Aquí el dedo Au Ok, ya es hora de curarse Ay wey A ver ya Humanita time Nada más con que me acuerde Que si hay un límite a este escenario Todo está bien Au No le lanzas más de una flecha No le lanzas más de una flecha No le des el gusto a este perro Ay Ay wey Que luego se me va muy lejos el culero Ay wey Cabrón Déjate locón No seas puto Perro malo Nada más por el poise No me No me Violó Voy a empezar a tener más cuidado Con lo que En cómo estoy combatiendo Porque no quiero gastarme Toda mi humanidad En esta pendejada Ey No How about No How about No How about No No logo Logo malo Logo malo Ay wey Casi me agarra Mmm Mmm Mh 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 Sale Esta pelea está tardando un chengo Bueno Bueno por lo menos si con la patita Jodidona Más fácil Mh 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 Ahí a ver a qué horas eh Ahí a ver a qué horas cabrón Jeje Peleas Les digo Las peleas son largas cabrón Uy wey Se está empujando Jajaja Estoy poniendo un chayote aquí cabrón No estoy acostumbrado a hacer esta pelea así Y yo estoy acostumbrado a que ya está muerto cabrón A estas alturas ya debería de estar jodidón Mh Ya patita Si patita Si patita Ay aquí ya Esta parte es fácil Mh 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 Mh